Un animal nocturno, casándome en la calle Buscándome el amor, que me rechazaste Miles de almohadas, sábanas ajenas Yo un ídolo sexual, mujeres son las bellas La rutina continúa, hace que amarezca Pero nadie me complace, porque solo pienso en ellas Mientras ellas me adoran, tú a mí me ignoras Flores se nací hasta velas, encima de la mesa Nunca ha sido suficiente, solo comentaste a tu gente Ahora temes regresar, porque ellos se juzgarán En el pasado te fallé, lo sé, y tú me perdonaste Ahora aprovechas la oportunidad para lograr Quizás, fue que se fue el amor O quizás, quiero que tú sientas dolor O quizás, nuestra temporada acabó O quizás, nuestro matrimonio murió It's crazy how life can change Pensando en ti while I'm playing my games Nobody can please the thirst in my dreams I had you before, now you're punishing me I'm smelling the sense at night when I'm out No matter how many let me in the house I'm hunting for prey and I always want more Yo soy animal y extraño dolor La rutina continúa, hasta que amarezca Pero nadie me complace, porque solo pienso en ellas Mis instintos me dominan, pierdo el control Devorando todas presas a mi alrededor Combatiendo con placeres esta depresión Buscando a alguien que pueda quitarme este dolor En el pasado te fallé, lo sé, y tú me perdonaste Ahora aprovechas la oportunidad para condenarme Quizás, 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 fue que se fundó el amor O quizás, quizás, quiero que tú sientas dolor O quizás, nuestra temporada acabó O quizás, nuestro matrimonio murió Y si quieres regresar, más tienes que pensar Y si quieres regresar, más tienes que pensar Quizás, 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 fue que se fundó el amor O quizás, quizás, quiero que tú sientas dolor O quizás, quizás, quizás